Ahora vamos a continuar con el primer mensaje para este día, en esta Navidad, que Dios nos bendiga con su santa palabra. Ahora, a veces las cosas no son como parecen ser. Un hombre que se llama Spud Webb, era basquetbolista profesional, jugó para cuatro diferentes equipos y su carrera duró trece temporadas. Pero cuando él estaba en la calle, en su ropa normal, mucha gente no creía que fuera jugador profesional, o sea, jugaba basquetbol profesional. ¿Sabe por qué? Porque Spud Webb mide cinco pies con seis pulgadas. Yo mido seis pies con dos pulgadas, entonces él más o menos me llega hasta acá, más o menos. Bastante bajo. De hecho, es uno de los jugadores más bajos en la historia de basquetbol profesional. Entonces, mucha gente ha comentado de Spud Webb, no parece que él pudiera jugar basquetbol profesional, tan chaparrito que es. A veces las cosas no son como parecen ser. Cuando miramos en el pesebre, las cosas no son como parecen ser. Vamos a escuchar un niño chiquito, de unas seis libras, siete libras tal vez. Vamos a escuchar lo que el profeta Isaías, unos cientos de años antes del nacimiento de Cristo, él le dio al niño Jesús varios nombres y ese es uno de los nombres que le da. Ahora, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo y se le darán estos nombres, Dios fuerte. Dios fuerte. Un bebé chiquito de unas seis a ocho libras, frágil. ¿Y este es Dios fuerte? No parece que un niño tan chiquito, indefenso, frágil, pudiera ser Dios todopoderoso y fuerte. Pero la Biblia dice que ese niño en el pesebre, sí, era Dios fuerte. Entonces, lo era. Si ese niño chiquito, esta criatura pequeña, creó el universo en seis días. Creó los miles de millones de estrellas y todos los planetas y el sol y las ballenas y las mariposas. Este niño chiquito llena el universo y sabe todo y mira todo. Ahora, no parece como sea Dios todopoderoso, pero lo fue. Y ese niño chiquito creció y demostró que era Dios fuerte. Tantos milagros que hizo. Cambió agua en vino. Sanó a los diez leprosos. Resucitó a Lázaro de la muerte. Caminó sobre agua. Calmó una tormenta con tan una sola palabra. Sí, ese niño chiquito que no parecía Dios fuerte, demostró que era Dios fuerte, todopoderoso. Así como dijo el profeta Isaías cientos de años antes que llegara Jesús. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios todopoderoso y fuerte entró en nuestro mundo y se hizo un bebé chiquito humano? Mira, Dios todopoderoso y fuerte entró en nuestro mundo y se hizo uno de nosotros porque tú y yo tenemos un problema. Nosotros somos pecadores y nos merecemos el infierno, merecemos el castigo de Dios y no nos pudimos salvar de esos pecados. Entonces, cuando Dios todopoderoso y fuerte miró nuestro problema, pues lleno de amor, quiso arreglar nuestro problema que nosotros no pudimos arreglar. Y no solo quiso hacerlo, pues lo hizo. Vino al mundo y consta que solo Dios todopoderoso y fuerte pudo arreglar este problema y salvarnos del pecado. Porque solo Dios fuerte pudo hacerle frente a Satanás y derrotarlo. Solo Dios fuerte pudo cargar con todo el peso de todos los pecados, de toda la humanidad, de toda la historia. Solo Dios fuerte pudo pagar la deuda del castigo del pecado. Solo Dios fuerte pudo reconciliarnos con Dios. Solo Dios fuerte pudo abrir las puertas del cielo para los pecadores. Y lo hizo porque nos ama y por eso este bebé chiquito en el pesebre era lo que no parecía ser Dios fuerte por amor a nosotros. Amén. Amén.